Las elecciones son parte fundamental de la democracia. Las campañas abren paso a debates y a propuestas. Las votaciones permiten que la población elija su futuro y todo el proceso en su conjunto promueve la participación ciudadana. Se trata de un momento clave para evaluar los pendientes y para definir los caminos hacia adelante. Durante el periodo electoral, es indispensable considerar a la igualdad y a la no discriminación como ejes rectores de la contienda. Todas las personas deben poder ejercer sus derechos políticos sin importar sus características o rasgos específicos. Por ello, en algunos casos, es necesario tomar ciertas medidas especiales de inclusión, de nivelación o acciones afirmativas. A grandes rasgos, promover elecciones incluyentes requiere de un compromiso con tres causas principales. Primero, todas y todos deben de tener posibilidades de participar en la contienda. Cualquier persona debe poder votar, ser votada o formar parte de las labores de monitoreo ciudadano. Eso requiere desmantelar todas las barreras de representación, de ejercicio de derechos políticos y de acceso a mecanismos de supervisión. Segundo, todos los materiales que informen a las personas durante las elecciones deben ser accesibles y deben ser incluyentes. Esto significa que los debates, las propuestas, e incluso los documentos que las autoridades electorales generen deben transmitirse en todos los espacios, las lenguas y los formatos que sea posible. Es importante que ningún mensaje estigmatice a grupos discriminados y que todos reflejen adecuadamente la diversidad que define a nuestro país. Y tercero, es importante que todas las propuestas y los debates sobre el futuro de México consideren los grandes problemas derivados de la discriminación. Construir un país igualitario va más allá de que todas y todos participemos en una contienda. También implica discutir cómo erradicar las barreras que marginan a una amplia mayoría en el goce de derechos de la vida cotidiana. La discriminación es un reto central para el desarrollo nacional. La exclusión de cada vez más personas limita libertades, genera desperdicio de talento, reafirma las desigualdades y, sobre todo, mina la confianza en la democracia. Como país tenemos la deuda histórica de impulsar la inclusión de todas las maneras posibles. En el marco del ciclo electoral 2018, asegurémonos de dar un paso más hacia la igualdad.